Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar Por favor, Elsa, ¿qué me estás diciendo? Por favor ¿Qué pasa? Si te vinieron con chismes No, pero si me vinieron con chismes, ¿qué? Que no los escuches, Elsa, la gente es mala, la gente es mala y comenta estupideces No, pero ¿sabés qué pasa? Yo la conozco a Sofía y me doy cuenta cuando me oculta algo, yo sé ¿Qué pasa con Sofía? No, bueno, bueno, quedate tranquilo, no sé qué es exactamente lo que pasa Vuelo algo, simplemente Bueno, por eso yo te pido, mi amor, tratar de estar un poquito más en casa, sinceramente, ¿viste? No sé, porque el sábado de la noche tenías que cerrar un negocio, justo el sábado de la noche Sí, sí, tenés razón, Elsa Vos sabés lo radical que soy, cuando tenés razón, tenés razón Sí, ya sé, ahora yo te pido por favor el lunes El lunes acompáñanos al colegio, mirá que es el colegio nuevo de mano Sí Así que te podrás escapar un poquitito del negocio antes Pero vos me podés escapar antes, pero ¿quién es el patrón de la concesionaria? Pero ¿sabés qué pasa, mi amor? Trabajás tanto que a veces me parece que el patrón es otro ¿Sabés qué? Cuando tenés razón, tenés razón Ay, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Qué tenés? ¿Eh? ¿Qué tenés? Me duele un poco acá, pero no, estoy medio cansado Ya está, no, no, no Un sábado, nene, cansado Te des lo más toda la semana trabajando y justo el sábado te venís a cansar ¿Qué tiene, mamita? Me cae un sábado, si el hotel no hay que vas a casar Mi amor, el sábado, el sábado es para disfrutar, para divertirse, para salir a farrear Los que nos llamamos al bingo, ¿eh? Dale, vamos, vamos Al bingo, mamita No, mamita Ay, qué familia aburrida que tengo Eso tengo, una familia aburrida Romina Ché, tendrías que hablar con ella, ¿eh? ¿Con Romina? No, con tu hermano, digo No, si no me da bobo, la mamita Tío Adivinás qué dan en el hotel hoy ¿Qué dan? Ete ¿Ete qué? Ete, dedo, cedo Ah, ese de bichito ¿El bichito afuera? Sí, el bichito, el resto del resto A mí me re gusta, porque era pobre, feíto, pero todo el mundo lo quería, ¿no? Para todo el mundo, no, algunos lo querían, otros no lo querían Como a mí, en realidad No, porque a vos, ¿quién no te quiere a vos? ¿Quién no te quiere a vos? No, hay unos chicos en el barrio, yo, nada, camino por ahí y me dicen cosas ¿Qué cosas te dicen? Yo sí la fea, pero yo me doy cuenta, me doy cuenta Ahora cuando andemos por el barrio me vas a mostrar los chicos esos que te dicen esas cosas Y yo voy a hablar de una chalita con ellos, ¿eh? No te vayas a olvidar, ¿sabes? Eso, ay, qué lindo, mi chiquito, mi vida, chiquito Bueno, me voy a lo de Vicente ¿Qué interés con él con nosotros? Eh, no, vamos a ver la película de esta noche, ¿sí? Ahí está A ver Bueno, ¿qué pasa? ¿Te pasó algo? No, 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 no hay la película de ahí, no, un poquito Ahí está todo bien Bien No te salves de Mario Benedetti No te salves No te quedes inmóvil al borde del camino No congeles el júbilo, no quieras con desgano Sí, pasá ¿Qué haces? ¿Qué escuchabas? Ah, una canción, música, ¿qué voy a escuchar? No había música, no había música Bueno, en la parte hablada ¿Querés un mate? ¿Escuchaba alguien que habla? ¿Eh? ¿Escuchaba alguien que habla? Y sí, no escuchaste, una mujer que hablaba ¿Querés mate o no querés mate? Bueno, dale, vamos a tomar mate Por último, y para citar nuevamente a Grunstein El padre de la sexología contemporánea Podríamos decir que la sexualidad del hombre común Se expresa naturalmente Este hombre ama pasionalmente Se juega con cuerpo y alma por su objeto del deseo Sin elaborar racionalmente Sus instintos más básicos Y sin neurosis Este hombre soñaba en la fantasía de cualquier mujer Este hombre, justamente, dice Grunstein No habrá ninguna igual, no habrá ninguna Ninguna con tu piel Ni con tu voz No necesitas No necesitas No necesitas No necesitas No necesitas Nos conocemos Dejame Siempre te enamoras Hombre ¿Te acordás cuando estábamos en San Clemente con Quique? 17 años tenía Te enamoras igual que hoy No voy a comparar No voy a comparar No traes por eso ya Otra época ¿Vos te acordás del pedo con la niña que te agarraste? Porque se había ido la flaca aquella de Matadero No, no había comido nada Yo cuando chupo sin comer Cuando chupo sin comer me hace armar Con la niña, con la niña Sí, veía a Paty ¿Vos sabés que vi hombrecitos? No acuerdo No era niña Y vos con Paddy Vos Paddy Sí Séptimo regimiento Eso Y te chupaste también ¿Qué piensas? Y pienso que Si no fuera porque voy a ser padre Mira Voy a ser padre Y me la tengo que bancar Vecina llegó el soguero A ver quién me va a comprar Me gusta cuando a la calle Todos me... Solo Si